La noche de perreo Es que me comen los deseos De tenerte en mi cama y hacerte lo que pienso Estamos ready pa' formar el bañaqueo Un poquito de rock, no activamos el maquineo Es que me comen los deseos De tenerte en mi cama y hacerte lo que pienso Estamos ready, se nos sube el alcohol Los dos ya estamos claros, no perdamos el tiempo Horas mirando como tú me ves Sé que quieres que te dé lo leo en tu mente No importa lo que pienses, no temas en hablarme Estoy ready pa' ti, no trates de equivocarme Óyeme, así que no aguanta las ganas y no puede disimular Hablando con tus amigas de la mente lirical Yeah, ya no fijas más Sé que estás buscándome y no lo puedes negar Yo siempre, siempre he querido conocer Te veía por fotos y ahora te tengo de frente Yo no me conformo con tan solo conocerte De mi cama ya quiero tenerte Los dos ya estamos claros, mami, de lo que queremos Una noche de pasión Después del perreo me gusta cómo te mueves Cómo mueves esa cintura Yo loco por darte dulzura Hay mucha calentura, mami, no te pongas dura Que la noche es oscura Callaíto, nos vamos sin duda No te preocupes por la gente No importa lo que pienses Tranquila que pa' vacilar no hay que conocerse Yo quiero hacértelo lento Vamos a hacerlo más Ahora es el momento Sin miedo No me disimules más No me hagas operar Que esta noche se da La gente y nosotros dos Sin nadie más No me cuentes a tus amigas Esta noche de perreo Es que me comen los deseos De tenerte en mi cama Y hacerte lo que pienso Ya estamos ready Pa' formar el bañaqueo Un poquito de rock Ne activamos el maquinero Esta noche de perreo Es que me comen los deseos De tenerte en mi cama Y hacerte lo que pienso Ya estamos ready Se nos sube el alcohol Los dos ya estamos claros No perdamos el tiempo Si te gusta como canto Imagínate como beso Ya tu sabes cual es el proceso Dale sentate sin miedo baby Que eso es lo que quiero Para hacer cositas Y cumplir ese deseo Yo te voy a dar placer Antes del amanecer No te cohibas Mami que te voy a sorprender Siente la adrenalina Con el ritmo del tempo Yo te voy a dar candela Al estilo el reggaeton Cuando fuma se sofoca Ella se pone loca Pasada de trago Y me pide que la coja Si, no te puedes resistir Pero calladito si Si que se enteren baby Pero ahora solo te quiero dar maldado Y venga ya estamos Solo tenemos contacto Y ven que contigo Quiero pasar un buen rato Ven los dos sabemos Que eso es lo que pienso Esta noche de perreo Es que me comen los deseos De tenerte en mi cama Y hacerte lo que pienso Ya estamos ready Ready pa' vacilar Jan es tu amiga Y la mente es lirical Yo Acto Jan es music Fan records Una lirica elegante CBB Amaro De la magia Hasta el amanecer earbuds De la magia Adiós Aobia Bebándala E textbook Áondo Biblia Mi Aga